Hola, mi nombre es Sebastián, tengo nueve años y hoy día voy a hablar del centro de Llanapanacus. Yo antes era más tímido, antes no jugaba con nadie, pero ahora cuando voy al centro de Llanapanacus, algunos niños son como yo y podemos jugar pelota juntos. También mi noticia era medio, pero ahora ya subí un poco más porque ya estoy yendo más al centro de Llanapanacus. También he aprendido cómo se dibuja ilusiones, a pintar y a dibujar más. Mis metas para el futuro es ser un gran futbolista, seguir estudiando para ser un gran futbolista y seguir siendo sincero y responsable. Me sentí mal porque ya no puedo salir a jugar en la escuela con mis amigos de fútbol, porque ya no puedo conversar con él, ya no puedo estar con mis compañeros haciendo en la clase con mi profesor. Y porque si salgo ahorita, puedo entrar a mi casa el virus y contagiar a mi familia. El centro de Llanapanacus antes era, íbamos mis compañeros de mi escuela, íbamos con mi profesor, con el profesor Luis, íbamos a hacer cómputo, a dibujar, a pintar y a hacer manualidades. Pero ahora ha cambiado, ahora lo hacemos por WhatsApp y por Zoom. Hemos hecho clases de matemática, de comunicación y de habilidades sociales. Porque puedo estar con otros niños de diferentes escuelas y con la profesora del centro de Llanapanacus. Me ha ayudado a ser más seguro con mis clases de mi institución educativa, porque algunas cosas me han enseñado en mi escuela y en el centro de Llanapanacus me han enseñado. También hemos recibido una canasta de víveres del centro de Llanapanacus. Yo he ido con mi mamá a recibirlo y era una canasta llena de víveres. Gracias Empower.